Eduardo Castillo, congresista fujimorista, denunciado por maltrato psicológico. Eduardo Castillo Rivas, congresista de Fuerza Popular, fue denunciado por su esposa de 32 años por supuestos actos de agresión y maltrato psicológico. La denuncia alega que el parlamentario habría cometido estos abusos en numerosas ocasiones. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides dejar tu like, compartir y sobre todo suscribirte. Y deja tu valioso comentario a ver qué te parece el actuar de Eduardo Castillo, congresista fujimorista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!